¿Por qué? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca he negado, si yo nunca he negado Mi pobre corazón ¿Por qué? ¿Por qué duras de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena, mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo hoy olvidar No te da pena, no te da pena ¿Por qué? ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena, mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo hoy olvidar No te doy, amor Solo te da pena, mujer No te doy Gracias por ver el video.